hola a todos hace un par de días me dijeron que se hacía un vídeo y mostrarles cómo soldaba yo las campanillas el problema que la gente tiene es de que cuando este soldan o enroscan la la campanilla la PLL 239 muchas de las veces tienen movimiento en la campanilla este del coxial como pueden ver aquí voy a hacer con cuidado tiene el movimiento del coxial pueden ver el coxial no se mueve pero la campanilla sí entonces voy a mostrarles cómo soldar una campanilla y este para que no tengan problemas esto va este con los adaptadores con este adaptador sí para que no tengan problemas se los mostraré el primer paso que tenemos que seguir es más o menos calcular en la longitud en la cual tenemos que este remover el plástico entonces una de las formas que yo más o menos lo calculo es poner la campanilla así y ver pues cuánto va a entrar esto dentro estaba base básicamente va a pegar en esta parte entonces por lo regular vienen siendo aproximadamente tres centímetros o una pulgada y un cuarto una pulgada y media si lo cortan un poco más no importa entonces aquí yo ya marqué donde tengo que remover el el este el plástico como pueden ver tengan mucho cuidado al removerlo la parte que cubre la parte exterior del coxial este tipo de coax es es muy delicado ya que tiene dos capas dos capas de 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 tierra entonces aquí en sí tengo aproximadamente una pulgada un cuarto como pueden ver ahí y en centímetros pues son tres centímetros de longitud que le he quitado el plástico el coaxial que yo tengo aquí tiene es este es basado por como dije anteriormente dos capas de 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 malla que protegen el el conducto que va dentro del plástico este este plástico es teflón y se los muestro en el próximo minuto pero por lo pronto este paso es cortar la parte exterior lo que tengo que hacer yo más o menos como cuánto debo de dejarlo pues yo pienso que un cuarto yo por lo regular corto esta malla yo no la doblo hacia afuera si no la doblo porque porque ese es el problema que tenemos estábamos acostumbrados a a doblar la malla hacia afuera y realmente no nos ayuda mucho porque porque lleva esto y la malla quieras o no con la presión que uno le pone con los dedos al apretar al al la conexión de la antena o la conexión del radio lo que sea uno alguna extensión siempre vas a forzar lo queremos apretarlo para que no esté flojo y no tenga fuga porque el conducto dentro del coaxial pues ya está separado de otro y siempre va a haber una pérdida ya no es sólido hasta el radio entonces siempre habrá pérdidas cuando son conexiones ahora les muestro lo que hago el segundo paso es soldar la parte que voy a dejar dentro del cilindro del adaptador lo que yo hago es soldo vamos a decir un cuarto un cuarto de de este de la malla bastante soldadura para que se distribuya y lo que hago pues ya que está marcado y que lo dejo enfriar un poco este lo corto es mucho más sencillo cortar el en la malla cuando los soldas así porque lo que queremos que esta parte de aquí no no esté se deforme entonces ahora les muestro lo que voy a hacer es cortarlo con la navaja muy ligeramente solamente la malla y al yo solo cortarlo aquí pues ya puedo sacar todo esto hacia afuera como pueden ver aquí al yo cortarla la malla solamente como pueden ver aquí lo he cortado ligeramente y lo único ya que lo corte alrededor sin cortar el el plástico el teflón yo esto está soldado esto tiene la soldadura entonces no se va a deformar y yo aquí saco saco la la malla como pueden ver eso es bastante bastante malla tiene doble capa entonces es muy muy buen coxial yo creo que hay muy pocos coxiales allá en el mercado para para este tipo de la conexión entonces ahora lo que hago más o menos calculo la parte que va a ir dentro del dentro de la campanilla del pl 12 239 y calculo que más o menos dejándole un cuarto de pulgada un 7 milímetros más o menos pues ya sería hasta aproximadamente ahí de aquí para afuera pues yo ya dejaría lo que viene siendo la parte de adentro y ahora les muestro el siguiente paso ya que se removió el la parte que protege al conducto el centro del coxial en este caso en la que yo utilizo es sólido porque porque utilizo el sólido de solamente dentro de mi estación afuera no utilizo el sólido el sólido siempre va a tener mejor conductividad que el que va trenzado en la parte de adentro este coxial es básicamente plateado como pueden ver el conducto adentro es plateado y también lo que viene siendo la parte de afuera ahora lo que yo hago voy a a poner primero la base que viene siendo esta y les muestro lo que hago aquí es donde hay que poner mucha atención ya tenemos los pasos primero cortar el plástico calcular la longitud la la tierra como cortar primero soldarlo luego cortarlo después cortar el el plástico que viene siendo el que cubre la parte central del coxial cuando quiten esta parte si cuando quiten esta parte que 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 de un coxial que viene siendo trenzado aquí sigan la forma de cómo viene trenzado si va trenzado hacia allá pues sáquenlo dándole vuelta hacia allá no le den para el otro lado porque entonces de aquí hacia acá va a ser una rosca diferente a la que lleva adentro y lo que hacemos que debilitamos esta parte de aquí nosotros no lo vemos pero realmente se debilita la parte de aquí y si cortaron por ejemplo la trenza que va aquí el conducto este se cortan varios cablecitos traten de que no se corte nada porque también debilitamos esta parte y esta parte es la principal porque es la que va a recibir la carga de cuando estemos transmitiendo en este momento eso no importa en esta porque el mío es sólido entonces no no hay nada que que tenga que darle vuelta ni nada entonces lo saco y les muestro ahora el siguiente paso es lo que yo hago en este momento es poner la base y entonces la parte de arriba lo que hago que quede al mismo nivel que la parte de adentro del coxial y lo que voy a hacer voy a soldar esta parte voy a soldarla con este al metal si y lo que voy a hacer que voy a tener una soldadura muy sólida al yo poner la soldadura va a agarrar yo creo que va más o menos va a caer de soldadura yo creo que va a ser y hasta por esta parte como 3 centímetros abajo entonces lo rellenamos siempre hay que tener una buena solda soldadora y yo mi soldadora en este momento la tengo en 800 grados Fahrenheit entonces les muestro este lo tengo a ese nivel tan alto porque creo que vale la pena este no navegar de que si vas a calentar el metal o no lo vas a o no se calienta entonces y agarrando una parte no es que es difícil trabajar con la cámara esa parte ya agarró me acomodo me acomodo eso para ver si puedo como pueden ver ahí ya ya soldó va soldando del otro lado no tengan miedo en en ponerle suficiente soldadura creo que vale la pena es trabajo que es para para uno voy a tener que parar aquí y otra de las razones por las cuales utilizo este tipo de coxial porque vale la pena si uno va a invertir en una estación yo creo que lo más importante es tener buena ingeniería cuando uno instala su instalación vamos a dejar que se enfríe un poco pero como pueden ver ahí este está básicamente no se desenfocó básicamente soldado con la malla del coxial el siguiente paso es poner la la siguiente base como pueden ver yo lo voy a apretar hasta que tope ahí en ese momento ya topa sí entonces ya si se fijan aunque quiera darle más no no puede por qué por qué la la malla está soldada con la parte de adentro entonces no me va a permitir y está soldado en sus 360 grados que viene siendo toda la rosca entonces no me va a dejar que esto de vuelta jamás entonces ya que encontramos el tope que ahí dio así como pueden ver les muestro los siguientes últimos tres cuatro pasos que me hace falta pero creo que es la mejor manera de de soldar una campanilla el siguiente paso es a soldar la parte de enfrente donde va a ir el conducto repito la campanilla también tiene teflón aquí teflones si tienen una buena campanilla que no son baratas tampoco lo barato sale caro a veces no resisten la cantidad de las altas temperaturas y lo que hacemos que derretimos y se afloja el el insulador que va aquí por dentro se los mostraré en otro video como hay productos que a veces uno quiere ahorrar pero realmente lo 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 barato sale caro porque porque esos productos te dan la insulación si pero no te dejan hacer una muy buena conexión porque no resisten las altas temperaturas otra de las cosas es de que cuando una persona va a transmitir con demasiados watts esto se calienta la corriente que está pasando por aquí se está calentando demasiado voltaje demasiado amperaje entonces esto se va a calentar y al llegar a temperaturas muy altas hemos visto que a veces nuestra malla por la parte de afuera del coxial se empieza a poner negra se empieza a poner negra porque hay demasiada fuga demasiada fuga y ese calor se está convirtiendo es esas pérdidas se están convirtiendo en calor si en temperatura sube la temperatura cuando uno ve las estacionarias vamos a decir que uno va a transmitir y recibir esa señal que se está regresando se está convirtiendo en calor y lo único que está causando es dañar nuestro coxial si no tenemos un buen coxial nos daña el radio y muchas otras cosas ahora les muestro lo que voy a hacer aquí soldarlo como pueden ver lo soldo y lo quito y lo quito y dejo que le soplo tantito para que se seque se enfríe rápido la la soldadura por lo regular prendo el abanico para no estar respirando esto que es muy dañino entonces como pueden ver tenemos una conexión limpia si esto que ven ustedes en la parte de afuera no sé si se alcanza a ver por aquí esto es flux entonces esto se quita es el flux que lleva para que nos ayude a soldar ahora lo que tengo que hacer es soldar el metal que va adentro de de la campanilla con estos agujeritos que podemos ver aquí voy a arrimar la cámara estos agujeritos los vamos a soldar y eso es lo importante tener una buena soldadora porque tiene que llegar a una cierta cantidad de temperatura que nos permita que los dos metales solden con 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 la soldadora hay soldadoras muy baratas yo encontraba en ebay por cinco dólares si listo y así le voy dando vuelta hasta llenar todos los agujeros que lleva la campana le voy dando vuelta todo 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 para sí mismo tener la misma insular toda la parte esa del de la campana termino esto y les muestro el último paso después de rellenar estos agujeros después de que pongamos la primera campanilla lo que me gusta hacer es verificar con el multímetro y asegurarme que exista polaridad entre el negativo y el negativo positivo y positivo y siempre y no haya un corte por ejemplo vemos aquí en el negativo asegurarnos que haya conductividad en el negativo pero que no haya corto en el positivo entonces significa que estos dos polos están separados igual en el otro lado están separados los polos entonces ahora vamos al positivo y aquí está separado con la tierra igual de esta manera muchas de las veces cuando hacíamos la otra forma de poner campanillas donde doblábamos la malla de la tierra muchos de los alambritos a veces llegaban a tocar aquí esas cosas entonces ese era un problema de la tierra después después me gusta hacer esta forma de de ver si existe polaridad o no entonces ya después de que ponga la otra campanilla si llegara a haber un error sabemos que el error fue hecho en la última que pusimos no en la primera entonces lo hago ahorita y lo hago después pues ya en la segunda parte la segunda base quedó soldada como pueden ver ahora nos toca poner la la conexión el PL 239 damos vuelta y quedó perfecta ahí ahora una de las otras cosas que que existen en problemas es de que cuando uno pone esta campanita a veces se pone un poco dura nada tiene que entrar forzado nada todo está hecho con las especificaciones que deben de ser si uno forza algo hay algún problema si si por alguna razón están apretando esto y queda duro y siguen y duro 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 este regresen el problema puede ser de que la parte del plástico del insulador aquí este muy larga entonces lo único que están haciendo es causar presión en esta parte con la parte central del del de la conexión UHF y eso nos puede causar algún problema interno entonces igual suave listo y tenemos que preparar para soldar la punta del cocción muy bien después de terminar las dos conexiones tenemos que verificar que que este no tengamos un corto entre el conducto del centro del cocción y la malla del cocción ahí no existe problema hay conductividad perfecta entre el negativo y el negativo negativo y positivo no existe entonces este cocción está listo recuerden que la forma de hacer conectar las campanas tiene mucho que ver en proteger el agua de la forma que yo lo hice soldando el anillo en la parte de abajo jamás entrará jamás entrará agua al conductor si jamás este está perfectamente listo otra de las cosas que recomiendo es de que utilicen conexiones que tengan teflón porque reciben demasiado calor y este se les pueden dañar haré un vídeo más delante sobre los tipos de cocciales que creo que hay mucha mala información ahí afuera y el porqué yo escobo este tipo de coccial creo que sería muy buena idea el coccial tiene que ver muchísimo en la estación es la que lleva la señal de tu radio a tu antena entonces lo importante si vamos a tener un sistema y nuestro 95 por ciento es la antena el 5 por ciento el radio pero si no tenemos esto que nos lleve una buena señal la antena de que sirve tener una antena y un radio si no tenemos un buen coccial pérdidas por ejemplo miren en este ese es el pedacito la cantidad de tierra que de maya que lleva solamente ese tipo de coccion entonces no deja entrar rrf radio frequency dentro de la señal el modo común viaja por el negativo entonces tenemos que eliminar el modo común y cómo hacerlo pues muy sencillo ya se los esté estaré diciendo creo que he hecho un par de vídeos sobre eso también como quiera les agradezco que vean el vídeo si les gustó denle un like y este y haré más vídeos próximamente 73 tres